Las películas mexicanas Maquinaria Panamericana y Tempestad tuvieron un eco positivo durante su presentación en el Festival de Cine de la Bernal, que se lleva a cabo en la capital alemana. INCINE y la Embajada de México en Alemania dieron la bienvenida a los cineastas mexicanos con sus cortos y documentales que se proyectan en el festival. La sección en la que se presentaron es Forum, la más abierta al riesgo en el festival. Y recuerden, hoy es el primer día del resto de sus vidas. Muy bien, el público muy contento, muy satisfecho con la película. Creo que hubo durante la película muchas reacciones, risas. Creo que la gente estaba muy involucrada, muy metida en la película. Tempestad, documental de la cineasta mexicana Tatiana Hueso, también recibió una muy buena acogida por parte del público. Que la cárcel se quedaba atrás y que yo tenía que seguir. Una función muy importante, el estreno de Tempestad. Era un cine hermoso, antiguo, de los años 50. Había 800 personas en la sala. Y la recepción de la película fue realmente muy emotiva. Pues ha sido muy importante traer la voz de estas dos mujeres aquí, a un lugar con un público sumamente interesado y sediento de historias. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.